Solanteo, André con la Rima Con los barrilas se contaba de venta Y ahora mismo ha salido cada mar Solanteo, André con la Rima Solanteo, André con la Rima Y Carolina se movisa Respons stated by General Solanteo, André con la Rima Solanteo, André con la Rima Ahí me dijeron una cosa, pero no se vieron en la fiesta pa' cantar. Si no se vieron en la fiesta pa' cantar. Si no se vieron en la fiesta pa' cantar. Yo te juro que yo no puedo fallar. Si no se vieron en la fiesta pa' cantar. Ma' me dijeron una implementación. Es holandé, holandé, baila Bayú Es holandé, holandé con la cima Por la puerta yo lo quiero de... Yo quiero, yo lo quiero Es holandé, holandé, baila Bayú Es holandé, holandé con la cima Por la puerta yo lo quiero de... Pero la venezolana yo me quiero casar eso la nube, eso la nube, baila bailo, eso la nube, baila bailo, eso la nube, eso la nube, eso la nube, eso la nube, no me quieres nada, te jure que me voy a suicidar, El solante, holanda, bailo, bailo, el solante, holandés con más y más. El solante, holanda, bailo, 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 el solante, holandés con más y más. Si la venezolana no me quiere, yo te juro que me voy a suicidar. Eso lo hace, o lo te bailaba yo Eso lo hace, o lo andé con castigar A México hay oro Eso lo hace, o lo andé bailaba yo Eso lo hace, o lo andé con castigar Con el tirador de radio para papá Con el radio para cargar ¡Gracias!